Foto de Aplacasa Sodeva y subastará este próximo 10 de julio el mapa original del Bosque de los Cien Acres, hecho por el autor, E.H. Separ, en el cual realizan sus aventuras Winnie the Pooh, Christopher Robin y sus amigos. El boceto original se dibujó en el año de 1926, y se dice que es probablemente el mapa más famoso de la literatura inglesa, además de que no se ha visto durante casi medio siglo. Se espera que dicha obra podría alcanzar un precio de hasta 150.000 de libras esterlinas esterlinas, aproximadamente 4 millones de pesos. El mapa representa con detalle el mundo de Christopher Robin y sus amigos del bosque en el libro original. Foto de Sodeva y acentos El mapa apareció en la primera edición de 1926, antes de ser resucitado como la animación de apertura en la famosa película de Disney Winnie the Pooh y Honey Tree 40 años más tarde. El boceto se ofrece como parte de la venta de literatura inglesa, historia, ciencia, libros infantiles e ilustraciones, que también incluirá cuatro bocetos más originales de Winnie the Pooh, que también han permanecido ocultos durante casi 50 años. Foto de Sodeva y acentos Foto de Sodeva y acento es Foto de Sodeva y acento es Foto de Sodeva y acento es ¡Suscríbete!